Música Hola que estamos en un nuevo vídeo de The Flash Bueno, en este vídeo vamos a hacer el review del sinopsis De los capítulos 3 y 4 de la cuarta temporada de The Flash Empecemos por el capítulo 3 que dice así Barry y el equipo son golpeados por una cadena de mala suerte Y se dan cuenta que es obra de una nueva meta humana, Becky Ella tiene la capacidad de dar mala suerte a otros Mientras que consigue los beneficios para sí misma Mientras tanto, Harry Wells regresa a Tierra 1 para darle a Wally un mensaje de Jessie Todo lo que terminaremos en esta sinopsis ya lo sabíamos gracias al trailer Y además, esta sinopsis ya la teníamos Solo que a mí me gusta hacer las dos últimas sinopsis juntas en un vídeo Esta sinopsis no la voy a comentar mucho Lo que sí que quiero comentar es que se confirma del todo Que Harry vuelve para darle el mensaje a Wally Y por eso se irá a Tierra 3 y no volverá hasta el capítulo 5 Corregirme si me engaño que eso me ayudaría mucho Así que bueno, pasemos a la sinopsis del capítulo 4 Sisko está encantado cuando el padre de Gypsy, Breacher, aparece en Tierra 1 Breacher le toma una inmediata adversión a Sisko y decide cazarlo Mientras tanto, Barry se encuentra con su viejo némesis, Ralph Dibny Está guay, está guay porque ya podemos ver que han introducido a Ralph Dibny No sé si se dice así, creo que sí, pero bueno Lo introducen en el capítulo 4 A lo mejor en el capítulo 4 algunos no confían directamente, totalmente en él Pero Barry sí porque es su viejo némesis Según lo que dice la sinopsis Así que entonces no murió por culpa del acelerador de partículas Sino que se convirtió en Elongated Man Así que bueno, está bien Esto nos dice que va a estar The Breacher en el cuarto capítulo Pero a lo mejor está en alguno antes A lo mejor está en el 3, en el 2 Supongo que en el 2 no porque eso se centrará más en el traje y la terapia de pareja Y en el 3 a lo mejor sí Porque tenemos a él Tenemos a él Bueno, a lo mejor aparece, a lo mejor no Porque tenemos al metahumano ese de la mala suerte Que ya he hablado en la primera sinopsis en este vídeo Así que bueno Está guay porque ya introducirán a ese superhéroe Y a lo mejor todavía no tiene los poderes o no los sabe controlar Y por eso acude a Barry Y luego se da cuenta de que él es Flash y todo eso Así que está guay, está guay Por cierto, si no sabéis quién es Ralph Dibny Y algunos personajes que también aparecerán en la cuarta temporada Podéis ver mi vídeo que explico personajes nuevos que introducirán Y uno no es nuevo, uno ya aparecido pero estaba muerto Y se va a introducir otra vez Si queréis conocer a nuevos personajes de la cuarta temporada Y entre ellos está Ralph Dibny Podéis darle click al final del vídeo Al vídeo de personajes nuevos que introducirán en la cuarta temporada Así que bueno Si queréis informaros más Podéis entrar a ese vídeo Y así ya sabréis Como quién es Ralph Dibny Bueno, este vídeo ha sido muy corto Ya lo sé Pero es que no había nada más que analizar En estas... En estas... Sinopsis Se puede ver que... Kid Flash se va... Se va a Tierra 3 Que está el padre de Gypsy Y no mucho más Que vuelve... Bueno, empieza en Longer in Man Y pues eso ha sido todo Porque es que no hay mucho que analizar en estas sinopsis Por eso lo he hecho junto Porque si no Un minuto de vídeo cada una No me daba para más Entonces lo hago junto Y así acabo Pues con un vídeo entero ¿Sabéis? Bueno, medianamente entero Porque llevo 3 minutos 4 minutos ahora mismo Y bueno Ahora sí Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Encantado Si es así Darle a like Suscribiros para más Darle a click al vídeo De personajes de la cuarta temporada Si queréis informarnos Y bueno Ahora sí Adiós